Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, y bienvenidos hoy al análisis de la nueva actualización, de la cual sinceramente no me esperaba nada, ya sabéis que bueno, hacer actualización todos los martes y dije, pues bueno, actualización tal, no sé qué, esta semana no va a haber nuevo banner, porque estamos a mitad de otra, a ver cuando se vaya el banner de Stain, si entra algo nuevo, etc, 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 pero, nos han sorprendido, por lo menos a mí me han sorprendido bastante. Tenemos nuevo modo de juego, y tenemos nueva cartita, que esto es obviamente lo que a muchos les puede pasar por alto, porque obviamente nada más entrar al juego, en las notas del parche, te aparece nuevo modo de juego, que lo podéis ver directamente por aquí, le damos al botón de news, y como veréis, nuevo modo de juego, Apex Shoutdown, nuevo modo de juego que será PvP, luego vamos a echarle un ojo al menú, porque ya está disponible en el menú, y a priori será activado dentro de 3 días, bueno, 3 días y unas cuantas horas seguramente ya sabéis cómo funciona esto, así que a priori 4 días. Gente, nuevo modo de juego, algo que yo creo que le hacía falta al jueguito, a pesar de que tiene muchísimos, y esto es algo que llama muchísimo la atención, mucha gente ha criticado My Hero Academia Strongest Hero, muchas veces con razón, pero hay que reconocer que es posiblemente de los gachas con más modos de juego que me he encontrado. Sí, muchos de ellos son clónicos, muchos de ellos básicamente estás haciendo siempre lo mismo, pero yo diría que son bastante variados en general, así que estoy contento con el jueguito y sigue avanzando a mejor, sigue trayendo más contenido. Aparte de eso, nos ponen la típica de nuevos eventos, ya sabéis que con nuevos eventos se pueden referir desde un nuevo login bonus, desde un nuevo banner, hasta básicamente el hecho de que simplemente aparezca un nuevo eventito de estos, de como el Bakugo Saltarín, ya está, no tiene que ver absolutamente nada, pero bueno, nos ponen siempre ese pequeño apartado de new events. Lo que pasa es que este nuevo apartado del segundo, del punto 2, del nuevo modo de juego, pues bueno, hacía muchísimo que no lo veíamos, por no decir que creo que no lo habíamos visto absolutamente nunca. Así que agradecimísimo, súper contento, y vamos a ver qué es lo que nos trae esta actualización, porque es pequeñita, obviamente, esto no lo vamos a negar, pero al entrar, ya la... Bueno, por cierto, ahí estaba el regalito, ya ha recogido el regalito y ya no aparece, no, no, ya no aparece, ya no lo podemos recoger. Ah, por cierto, también es importante mencionar el hecho de que en el evento PvE este de Merry Christmas, del Morry Christmas, nos dan más, bueno, nos han estado dando alguna que otra monedita extra de los hombres de caramelo durante estos días, lo cual quiere decir que no es tan pay to win como parecía en un principio, pero ya os adelanto yo que es pay to win, o sea, literalmente, las rondas 3 y 4 yo creo que son totalmente intocables, o sea, ya os podéis despedir, obviamente, de las cartas X de Mina y también de este título seguramente, cosa que me da rabia, no sé, a mí... O sea, vale, es muy bonito el hecho de que te regalen una carta X de un personaje, ¿no? O sea, es quizá demasiado bonito, ¿no? Pero qué queréis que os diga, no sé, al final estamos en Navidad, yo me esperaba que hiciesen un buen detalle, que hiciesen un par de regalitos, ¿no? Pues no, directamente nos hacen pagar por esto, ya sabéis que si queréis conseguir todas las recompensas vais a tener que pasar por aquí y pagar con las monedas del juego, y esto es algo que me parece muy, pero que muy mal. No le voy a dar muchas más vueltas, a priori vamos a poder conseguir más recompensas de las que esperábamos y aún queda tiempo del evento, con lo cual, a lo mejor durante los últimos días, también incluso conseguimos aún más hombres de caramelo y podemos rellenar muchas más cajas, o vaciar, mejor dicho, muchas más cajas de las que esperábamos, pero la verdad es que bastante sal. Y ya es simplemente el hecho de mencionar de que cuando consigues todas las recompensas tochas de esta caja, en particular, pues bueno, yo ya he conseguido las de la recompensa anterior, no te dejan pasar a la siguiente, aparte de que tuve la mala suerte de que a Mina literalmente la conseguí en la tirada a 100, lo cual, pues bueno, ya te limita bastante más. Así que, tengo mala suerte hasta en este tipo de pitis, y obviamente, pues bueno, tienes que vaciarla para poder pasar hasta la siguiente. Con lo cual, pues bueno, ya veremos hasta qué punto podemos conseguir, ojalá podamos conseguir alguna carta X de Mina, sería un maravilloso detalle, pero yo ya no cuento con ello. Sin embargo, pues bueno, pequeño punto positivo, el hecho de que están dando de vez en cuando una cantidad mayor de esta monedita, ¿no? Así que sin más, vamos a hablar de este nuevo modo de juego, del cual, pues obviamente, no os puedo comentar la gran cosa. Apex Shoudan, lo único que sabemos ya, es que es un modo de juego PvP, y al poner por ahí atrás una corona, una corona, perdón, un trofeo, me hace pensar, de alguna forma, que sería alguna especie de modo torneo. Ya sabéis que hace relativamente poco apareció un torneo oficial de My Hero Academia Strongest Hero, que si no recuerdo mal, se hizo para la conmemoración de la colaboración, algo por el estilo, o algo antes de la Jamfesta. Al final era un evento chulo, la verdad, tenía intención de reaccionar aquí en directo, pero sinceramente se me pasó completamente, no descarto hacerlo aún, creo que aún está disponible por ahí, y sería interesante verlo, porque ahí, pues bueno, veías a priori buenos jugadores participar en ese torneo, y es algo que, bueno, que está divertido, ¿no? Lo que sea, todo lo que sea, os lo he comentado muchas veces, unir a la comunidad para hacer este tipo de cositas, a mí me parece realmente increíble. Así que sin más, dentro de tres días se desbloqueará este Apex Showdown, ya sabéis, tres días, unas cuantas horas seguramente, lo cual quiere decir que si estamos hoy a martes, sería miércoles un día, jueves un día, viernes un día, ya tendríamos ahí los tres, y el sábado o domingo debería desbloquearse. Tengo ganas de ver qué es lo que nos ofrece este nuevo modo de juego, la verdad, obviamente, ¿quién no? Y yo creo que ya tocaba, desde hace bastante tiempo no teníamos nuevo modo, y lo que creo que también hace falta, os lo he comentado muchísimas veces, pues serían más mapas del Operation X, quizá alguna dificultad extra en las Night Ops, algo distinto, ¿no? El Giro of Theater hace bastante tiempo ya que tampoco se actualiza, ¿verdad? No, es que de hecho no hay absolutamente nada más, aquí ya te dice que ya habrá más capítulos más adelante, pero bueno, con ganas de que se siga actualizando, con esperanzas de que siga actualizándose también, obviamente, y esperemos que siga ocurriendo. Y por último, una pequeña sorpresa, esto es lo que os he comentado, pero bueno, lo ponen en el título, lo ponen en la miniatura, lo que os he comentado que escapa a los ojos de algunas personas, si es que no revisáis las actualizaciones, porque obviamente no te lo dicen por ningún lado, y esto es lo que posiblemente, a ver si aprendo a hablar, lo que posiblemente signifique la aparición de un nuevo banner de activa dentro de muy, muy, muy poquito, y es que nos han puesto una nueva carta activa que tiene nada que ver, nada menos, nada más y nada menos que con Toga. ¿Esto significa que va a salir Toga? No, no tiene que ver absolutamente nada con que vaya a salir Toga, pero, obviamente, que aparezca ya este personaje por aquí me hace bastante ilusión. Una carta que básicamente saldrá Toga y acuchillará al rival haciéndole X cantidad de daño. Es un poco duro, o sea, es un poco duro, porque, bueno, no sé cómo va a salir esto, es tenso, literalmente la descripción de la carta es sale Himiko Toga, se acerca al rival y le acuchille repetidas veces. Bueno, quizá un poco gore para un juego en el cual puede jugar críos, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Veremos cómo aparece, veremos si a lo mejor ponemos todas las partículas y empieza a saltar sangre y cosas por el estilo, sería realmente increíble. Pero bueno, aquí tenemos la nueva carta activa de Toga, ya sabemos lo que esperamos todos, que sería Toga como personaje jugable, así como muchos otros personajes, ¿no? Con lo cual, pues lo iremos viendo, iremos esperando a ver qué es lo que actualizan dentro de poco en el juego. Tengo muchas ganas de ver cuál será el próximo héroe después de la colaboración. Ya sabéis que espero con muchas, muchas ganas el rerun de Shigaraki, porque actualmente es el único personaje que me falta, ya lo sabéis. Y estoy bastante preparado, casi 15.000 monedas, lo cual es una auténtica barbaridad. Pity 76, 6 tickets, o sea, el siguiente personaje a Featured lo voy a tener sí o sí. Y tanto si es Shigaraki como si es un nuevo personaje, obviamente lo voy a sacar sí o sí. ¿Cuál sería la única pega que podría encontrarle a esto? El hecho de que me pongan un rerun de Endeavor. A un rerun de Endeavor, de nuevo, me vería tentado a tirarle, porque ya sabéis que Endeavor es uno de los mejores personajes del juego. Y tenerlo doble S sería algo realmente increíble para mí. Así que en el caso de que metan rerun de Endeavor, seguramente le tiraré. Pero lo más normal, insisto, ya este rerun de Stain ha tenido sentido por la aparición del Mock Trial. Pero lo que viene a ser el rerun de All Might no ha tenido ningún tipo de sentido. Y lo que tiene sentido realmente es la aparición de Shigaraki Tomura, que es el único personaje que no ha tenido rerun junto con Davi. Pero obviamente primero apareció Shigaraki, luego apareció Davi, con lo cual primero debería aparecer este personaje. Ya iremos viendo, espero que lo podamos sacar, porque después de los buffos también tengo intención de probarlo. Tengo muchas ganas de probarlo. Y me parece obviamente un personaje súper, súper interesante. Con lo cual, no hay mucho más que mencionar. La actualización es lo de siempre. Pues bueno, unas cuantas moneditas, un poquito de stamina, etc. Obviamente os animo a que... Por cierto, han metido esto. Da bastante igual, porque bueno, sin más, no es realmente importante. Seguir haciendo el evento de Navidad. Terminar el evento de Bakugo. A mí me quedan por dar unos cuantos saltos, la verdad. Me da un poco de palo, pero bueno. Supongo que haré estos 300 saltos por esa cartita extra. Es lo que hay. Lo poco que nos dan, por lo menos vamos a aprovecharlo. Pero la verdad es que 300 saltos da bastante pereza de hacerlos. Y una cosa que me llama la atención... No, que me llama la atención. Vale, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El banner de Stein dura hasta el día 19? Ah, claro. Dura todo el mes. Vale, dura mientras dure el mock trial. Mira, esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. No me había fijado, la verdad. Pero el banner de All Might se va esta semana. Solo va a durar una semana. Lo cual también tiene sentido. ¿No? Lo cual tiene también bastante sentido. Porque el día 4... ¿Se va el día 3? ¿De enero? No entiendo nada. Bueno, no sé. Ya veremos qué pasa el día 5. El día 5 supuestamente deberíamos tener algo nuevo. No lo sé. No sé qué va a pasar. O sea, igual yo qué sé, con la... No lo sé. Sinceramente, no tengo ni idea. Nada. Me quedo con bastantes dudas después de esto. Decidme qué es lo que pensáis. Porque obviamente que el banner de Stein dura un mes. Tiene sentido, insisto, por el mock trial. Por si la gente quiere intentar sacarlo para... Para tener mayores facilidades en el mock trial. Pero The All Might duran menos de una semana. Bueno, técnicamente igual dura una semana. Porque lo metieron a mitad semana también. Pero que se vaya al 3. Cuando las actualizaciones son los 5. Bueno, los 5. Son los miércoles. Que sería el día 5. No sé. Me despido por aquí. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Tenemos nueva cartita de Toga. Acerca esto a Toga al juego. Quién sabe. Ojalá. Espero que sí. Tengo muchas ganas de algunos personajes. Mirio, Toga, Saniter. Obviamente hay algunos personajes en los que les tengo muchísimas ganas. Muchos de ellos ya os los he comentado en directos, vídeos, etc. A lo mejor me gustaría hacer un videíto. Hablando sobre los personajes que más ganas tengo de que aparezcan en el jueguito. Sería bastante chulo. Y ya estaría. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like. Suscríbete para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!